San Mateo Correa, por tu martirio fuiste elegido por Cristo para que formaras parte de su reino celestial. Mira con bondad, amor y caridad a los que nos acercamos a ti, para que por tu intercesión alcancemos del Señor el remedio a nuestras necesidades y aflicciones. Tú que siempre estuviste tan cerca de Cristo y de su pueblo, y que con tu sacrificio dejaste un ejemplo a tus hermanos sacerdotes, dar la vida antes que manchar el sigilo de la confesión. Mira con el amor que siempre tuviste para tus fieles Zacatecanos, a los que imploramos tu intercesión, para alcanzar un día la gloria eterna del Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.